Están hechos de papel, están hechos de ideas, transportan nuestros pensamientos y contienen sabiduría, los libros perseguidos por dictadores, vistos como una amenaza por sociedades enteras. Algunos afirman que en sus escrituras, en sus caracteres, está el poder para transformar la realidad, la magia. Y en este podcast de Cruz Escribente vamos a hablar de algunos de los libros más extraños de todos los tiempos, libros paranormales que ocultan extraños secretos. Y para eso vamos a tener a un escritor invitado, alguien que ustedes me piden constantemente que esté aquí, alguien que ha estudiado las letras y que también las produce. Voy a presentarles a todos ustedes los siete libros más extraños, los siete libros que contienen secretos paranormales e historias sorprendentes. Libros que supuestamente se redactaron por visionarios, por personas que tuvieron contacto con lo sobrenatural, con el más allá. Bienvenidos ustedes y abrochen sus cinturones y escuchen hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Y para hablar de estos libros extraños, de estos libros misteriosos, de estos libros sobrenaturales que ocultan extraños secretos, estamos nada más y nada menos que con alguien que hace rato no venía aquí a Cruz Escribiente y que ustedes siempre me piden, me solicitan que esté aquí. Un escritor, un señor de las letras, un periodista, Tulio Fernández. Tulio, muchas gracias por estar en Cruz Escribiente, muchas gracias por acompañarnos siempre, muchas gracias por hablar de estos temas tan interesantes como estos libros que ocultan secretos, como estos libros que están llenos de letras que supuestamente pueden cambiar la realidad, como dije hace un segundo, libros que pueden de alguna manera albergar formas, elementos, oraciones, símbolos que pueden modificar la vida, que pueden modificar el clima, que pueden cambiar el mundo y que contienen historias asombrosas. Gracias por estar aquí, Tulio Fernández. Hola Esteban, para mí es un placer estar en este podcast, mi podcast favorito, las historias paranormales de Cruz Escribiente. Es un podcast que cada vez va tomando mayor fuerza y el que siempre me hace muy feliz poder participar. Esta vez vamos a hablar de libros paranormales, siempre hay una fascinación del ser humano por estos fenómenos que se escapan de la comprensión, que va más allá de nuestra cotidianidad, que hablan sobre cosas que creemos que existen, pero no hay cierta certeza. Algunos libros vamos a hablar al respecto hoy en estas historias paranormales de Cruz Escribiente. El sonido de un cuenco tibetano Un instrumento que fue diseñado para meditar, para llegar a altos niveles de concentración de trance, por los monjes de las alturas, por los monjes de los Himalayas, por los monjes de las nieves perpetuas que están ahí alrededor de los grandes monasterios. Y muchos de esos monjes se decía podían viajar con la mente, con la mente, podían desdoblarse. Y muchos de ellos escribieron algo que se llama el libro tibetano de los muertos. Y en ese libro se dice que el alma de una persona, después de 49 días, sufre una serie de cambios. ¿De qué se trata el libro tibetano de los muertos, Tulio? ¿Y de qué se trata esto de los 49 días? Bueno, hay un libro que habla sobre qué pasa después de la muerte, pero no desde nuestro punto de vista occidental, donde aquí la principal religión es la católica, la cristiana, donde habla que habrá un juicio sobre nuestras acciones. No, les hablo de un libro que tiene raíces en lo oriental, en el budismo, en la reencarnación. El libro se llama El bardo todol, pero en español se le conoce con un nombre mucho más sencillo, que es el libro tibetano de los muertos, cuyo título no está bien traducido, porque es El libro de los estados intermedios. Este es un libro que supuestamente es como una guía de instrucciones para que los muertos puedan alcanzar la iluminación sin necesidad de reencarnar. Se dice que si se le lee este libro a la gente cuando acaba de morir, antes de que se cumplan los 49 días, porque se cree que a los 49 días comienza el ciclo de la reencarnación, pues se podría lograr una especie de liberación, se podría alcanzar la iluminación. Este libro fue escrito por un hombre iluminado llamado Padmasambhava en el siglo VIII, pero fue descubierto hace poco, pues no digamos hace poco, fue descubierto siglos después, en el siglo XIV por alguien llamado Karma Limpa. Y en Occidente sí es muy reciente porque fue dado a conocer al inglés en 1927. Entonces, este es un libro que habla sobre el estado después de la muerte inmediata que se llama El bardo. El bardo y está en varias partes. Una que es el Chikai bardo, que es el bardo de los momentos de la muerte. El Shonjit bardo, que son las experiencias de la realidad. Y el Tzitpa bardo, que es el bardo del renacimiento. Muchos, millones de personas leen este libro tibetano para entender la muerte, para entender este proceso y buscando, en caso de que exista la reencarnación, de que los muertos puedan alcanzar el Nirvana, puedan alcanzar la iluminación. El Aldaira, o el libro de Zoyga, es uno de los más extraños de todos los tiempos. Es un tratado de magia escrito en latín del siglo XVI, uno de cuyos ejemplares fue propiedad de un erudito isabelino. Se llamaba John Dee, muy famoso. Después de que murió John Dee, este libro se creyó perdido hasta 1994. Es una historia sorprendente, la del libro de Zoyga o también el Aldaraya. Y se las voy a contar en este podcast. Y les voy a pedir el favor a todos ustedes, que si les gustan estos temas, me den ya mismo like. También tenemos un super chat para que nos ayuden, para que nos aporten. También les pido el favor de que nos comenten qué tema les gusta. Estoy haciendo esto porque ustedes lo solicitaron. Yo siempre estoy leyendo y también si ustedes tienen historias, pues que nos las cuenten. Y bueno, ahora sí, les voy a contar qué es el libro de Zoyga, que es el Aldaraya. Viajemos con la mente y la imaginación. Viajemos al siglo XVI. Se decía que allá había un señor que se llamaba Elías Ashmoun. Él de alguna manera registró en 1692 que el duque de Lordeol poseía un manuscrito que se llamaba Aldaraya Sibe Soiga Bocor. Aldaraya Sibe Soiga Bocor. Este extraño libro había pertenecido a quien ya les había contado, John Dee, que era un erudito, un sabio de la época isabelina en Inglaterra. Según muchos de los antiguos escribas, este libro, el Aldaraya, era realmente extraño porque poseía 197 páginas que incluían varios libros. Mejor dicho, estaba dividido en tres partes, tres volúmenes. El primero era el Liber Aldaraya, que tenía 95 páginas. El segundo, lleno de hojas y hojas y hojas, era el Liber Radiorum, que tenía 65 páginas. Y al final había el Liber Decimus Septimus, que tenía dos páginas. Se dice que este manuscrito, porque estaba realmente escrito a mano, no estaba impreso, no se podían leer letras impresas, no estaba en caracteres, no alguien lo había escrito. Estaba también dividido en 36 cartas. Se dice que eran conjuros, que el libro estaba lleno de conjuros, sobre magia, sobre astrología, pero sobre todo sobre un arte extraño. El análisis y la búsqueda de demonios, la demonología. Digamos que dentro de varias de las pasiones de muchos de los antiguos sacerdotes, era la angiología, el análisis de los ángeles, de los dominios, de las potestades, también de los querubines. Pero también había otros que buscaban a los bajísimos, a los viruñas, a los príncipes del averno, a los demonios. Y a eso le llamamos demonología. Hoy en día todavía hay demonólogos. Lo interesante de este libro, de la Aldaraya, es que al parecer contiene los nombres de demonios escondidos, demonios ocultos, que nunca habían salido a la luz. Dicen que alguien entró en contacto con huestes infernales y que pudo conocerlos y que están allí consignados. Pero la historia se vuelve más interesante porque este libro estuvo perdido por mucho tiempo. Pero espérense, todavía no se los voy a contar sino hasta el final de esta parte. Se dice además que dentro de las palabras también habían tratados mágicos medievales desconocidos. Y que todo esto lo había juntado este sabio, este señor, John Dee. Se dice que Dee había hablado con la misma reina María de Inglaterra, por allá en 1556, y le dijo, vea, fundemos una biblioteca nacional, una biblioteca imperial, y esa biblioteca se hizo. Pero como somos seres humanos, hubo un montón de conflictos a cada rato en el mundo de revoluciones y revueltas. Y siempre van en contra de lo que la gente considera el poder establecido. Y se meten entonces, se metieron en la biblioteca y la robaron. Tenía más de 3.000 volúmenes. Y entonces John Dee, triste, dijo, mi biblioteca, maldita sea, ¿por qué le hicieron eso? Y se fue a buscar por todo el mundo, se fue a buscar caminando por todo el mundo los restos de esa biblioteca, recuperando los volúmenes. Eso entre 1583 y 1589. Durante ese viaje en el que supuestamente él recuperó los libros, él trató de contactar sobrenaturalmente seres angelicales, entidades angelicales, a través de un vidente que se llamaba Edward Kelly. Se dice que entonces él entró en contacto nada más y nada menos que con el arcángel Uriel. Y que el arcángel Uriel le había revelado una gran cantidad de secretos. Del libro se empezó a decir que era mágico y que tenía poderes sobrenaturales y que estuvo perdido. Nadie lo encontraba. Esto cambió en 1994. Y esto es muy, muy loco. En 1994 un grupo de científicos lo encontró, lo encontró. Los encontraron en la biblioteca británica. Encontraron ahí entre los libros. Todos decían que el libro no existía, que la aldaraya era mentira, que el libro de Soiga era falso, que no tenía nada que ver con demonios, que era falso, que nadie de alguna manera lo había visto nunca. Entonces que era un mito, una leyenda. Y de repente ahí en un archivo, en un archivo, encontraron el libro con una cubierta de cuero fino, empastado, empastado con hilos. Y lo más sorprendente y lo más extraordinario y lo más extraño es que todavía hoy, escuchen muy bien, no se ha podido descifrar muchas de las partes de este libro, porque están escritos en códigos. Y esos códigos todavía, todavía, escuchen muy bien, no se sabe qué significan. ¿Qué tendrán esos códigos del libro de Soiga? ¿Qué tendrán esos códigos que oculta el aldaraya? Pues bien, muchos dicen que oculta secretos y hechizos que pueden hacer daño o que podrían cambiar el mundo. No lo sé. Tal vez sean solo leyendas. Lo cierto es que durante años el libro de Soiga fue también llamado el libro que mata. El libro que mata. Y un elemento más. Dentro de la sabiduría se habla de algo que casi ya no se habla, que quedó oculto después de la Inquisición. Y es que los cristianos también tenían su propia cábala. Y tenían, de alguna manera, la creencia de que podían hablar con ángeles. Que podíamos contactar a los ángeles. Porque si están al lado de nosotros, pues podemos hablar con ellos. No para que nos ayuden. No simplemente para que nos protejan, como el ángel de la guarda. O para que nos den mensajes, como el arcángel Gabriel. O Ibris, como quieran decirle. No. ¿Saben para qué? Para que nos ayuden directamente. Para hablar con ellos. ¿Qué harían ustedes si hablan con un ángel? ¿Se imaginan la cantidad de cosas que ellos nos podrían decir? De tecnología, de sabiduría. La cantidad de dones que nos podrían entregar. Eso se decía, o se dice, contiene este libro. El libro de Soiga. Los ovnis y sus extraños ocupantes son un misterio. Y hubo un caso muy famoso que aquí hemos expuesto varias veces en Cruz Escribiente. Y en todos mis medios, en todos mis contenidos. Que es el caso de un señor que se llama Travis Walton. Se escribió un libro que se llama Comunión. Para muchos es uno de los libros más importantes de la historia de la ufología. Tulio, cuéntenos por favor a todos de qué se trata Comunión. ¿Qué se dice en Comunión? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué tiene esas revelaciones del mundo de los ovnis? Y tiene unos secretos. Muchos dicen que está lleno de secretos del contacto entre seres de otros mundos. Tal vez de otras dimensiones y los seres humanos. Bueno, hay un libro que se lee en 1987. Quien se considera uno de los libros más importantes de la ufología. De la parte de extraterrestres, de la parte de los aliens. Este libro fue escrito por un escritor muy reconocido en el medio. Que se llama Whitley Stryver. Y Whitley Stryver escribió este libro en 1987. El libro es un libro de no ficción que son las afirmaciones del propio Stryver. El cual manifiesta haber experimentado episodios de tiempo perdido y terribles flashbacks. Donde no recuerda absolutamente nada. Y él tiene una especie de hipnosis con un experto llamado Wood Hopkins. Y después de estas sesiones de hipnosis, recuerda que fue secuestrado y tuve encuentros con extraterrestres. Él dice que seres que viven extraterrestres hay uno que es femenino. Que relaciona con la diosa sumeria Ishtar. Se dice muchas veces hay mucha relación. Mucha gente relaciona a los antiguos dioses con figuras extraterrestres. Entonces, es un poco curioso lo que pasa con este libro. Porque le da validez a esto. Este libro dice muchas personas que son ávidas del tema extraterrestre. Que le da voz a la gente que ha sido raptada. A la gente que ha tenido encuentros con extraterrestres. Todas estas personas han encontrado una voz en este libro que se llama Comunión. Una historia verdadera. Que de hecho, una de las cosas más famosas de este libro es la portada. Porque la portada es uno de los grises. Ahí fue donde los grises, estos extraterrestres, empezaron a tener como esa importancia. Entonces, Comunión, una historia verdadera. Un libro de extraterrestres que es muy reconocido. Comunión, una historia verdadera. Clavícula Salomonis, el nombre en latín de uno de los libros más extraños de todos los tiempos, nada más y nada menos que La llave menor de Salomón, también llamada Lemegetón, que no tiene ningún significado, nadie sabe qué significa Lemegetón, o sea, es muy, muy extraño. Muy, muy extraño, muchos le decían el volumen Lemegetón, muchos hablan de que ahí hay algo raro, que esa palabra tiene mucho poder, no tengo ni idea, no es en latín clásico, no es en latín medieval, algunos lingüistas dicen que probablemente sea una palabra que fue usada por el autor, que no sabía latín y que quería decir menor, otros que entre cada una de las letras de esa palabra, Lemegetón, hay un significado oculto que si alguien logra descubrir, tiene el poder o tiene de alguna manera, contiene el hechizo más grande de todo el libro. Lo cierto es que este título, La llave menor de Salomón, hace referencia a otro libro, que se llama La clavícula de Salomón, que es un grimorio muy antiguo de los siglos XIV y XV, que muchos dicen, lo escribió el mismísimo rey Salomón, sí, el de la Biblia, pero este es diferente, este es diferente, porque las primeras referencias del libro vienen desde el siglo XVII y algunas personas dicen que existía desde el siglo XVIII. ¿De qué se trata o qué contiene de alguna manera este libro? Pues bien, tiene nada más y nada menos que una serie de invocaciones que permiten contactarnos con el mismísimo demonio. Este texto, que es bastante extraño, contiene, escuchen muy bien, unas oraciones que son directas, son oraciones que están allí para que uno las diga, las proclame, hay también rogativas. No solo para invocar a los demonios, para contactarse con esos demonios, sino escuchen, vuelvo a decir muy bien, para hacer que los demonios hagan lo que uno quiere, le entreguen a uno poder. A ver, piensen por un momento que es un demonio, un demonio fue una criatura hecha por Dios, eran ángeles, ángeles que se rebelaron y que cayeron, que están allí y que Dios permite que existan, pero que también tienen poder sobrenatural, que pueden entregar poderes a las personas, dones, riquezas y demás. Entonces muchos dicen que allí en el texto de la llave menor de Salomón, están las claves para poder obligar a los demonios a que hagan lo que uno quiere. Y lo más demente es que también tiene una parte que se llama el libro del exorcista, y ahí se detallan los rituales que debe hacer una persona para enfrentarse a las criaturas o a las entidades oscuras, que muchos hoy en día dicen que son de bajo astral o del bajo astral. También ahí se dice cómo fabricar elementos especiales para cada ritual, especialmente círculos, signos y sellos. ¿Por qué círculos? Generalmente se cree que en la magia se usa un círculo grande para protegerse de lo que venga, de los ataques espirituales, pero también el círculo representa, y escuchen muy bien, la continuidad de la vida, el infinito, y entonces en medio del círculo están los símbolos que se usan para invocar al demonio. También hay sellos. ¿Qué son los sellos? Anteriormente en las cartas se colocaba unos sellos de cera que tenía en la heráldica del que escribía las cartas, y no se podía romper hasta que le llegara al destinatario. Era como una forma de decir, usted no va a ver lo que yo voy a colocar ahí adentro. Nadie abre esta carta, entonces se ponía un sello de cera, era una costumbre que duró casi mil años. Pues bien, y aquí viene algo muy interesante, se dice que hay un sello especial que solo puede abrir un demonio, y entonces por más de que yo abra esa carta, yo no la voy a poder leer. Si coloco un sello mágico ahí, solamente las criaturas del más allá, las criaturas del mundo sobrenatural, los seres de la esfera celeste o del bajo astral, pueden leer esos mensajes. Hay algo también que es muy interesante, y es que muchos de estos libros que son prohibidos o libros de secretos, contienen diferentes volúmenes, o sea, contienen diferentes libros. Piensen ustedes que la Biblia tiene los evangelios, tiene el apocalipsis, todos esos libros fueron escritos en tiempos distintos, y se juntaron todos en ese gran libro, ¿no? A diferencia de otros textos religiosos del mundo. Pues bien, la llave menor de Salomón tiene varias partes. Cinco, cinco partes en total. Uno es el Ars Goetia, se los recomiendo. En el Ars Goetia están las invocaciones a los demonios. Hay otro que se llama el Ars Teuga Goetia, que es la clasificación de los espíritus aéreos y su invocación. Y esto es muy interesante porque ellos dicen que hay espíritus en el aire invisibles, que nos rodean y que nos observan desde puntos diferentes. Y está el Ars Paulina, que ya es de los ángeles, y habla de los ángeles, de las criaturas divinas de Dios, de cómo hablar con los querubines, de cómo entrar en contacto con ellos. Y hay otro, hay otro que se llama el Ars Notoria, que habla de los rezos mágicos. Pero hay uno que a mí me parece muy interesante, que es el Ars Armadel. Y esto se los quiero dejar, porque mucha gente dice que también hay un Grimorio que se llama el Grimorio de Armadel. El Grimorio de Armadel, perdón. Y ahí dice, de alguna manera, cómo armar un Armadel. Lo interesante es que si ustedes buscan en internet o buscan por todas partes qué significa Armadel, es muy difícil encontrarlo. Y se los voy a dejar. ¿Quieren que hagamos un capítulo de podcast solo sobre el Almadel? ¿Cómo se construye un Almadel y qué contiene un Almadel? Es realmente impresionante. Es algo que tiene que ver con la magia, con la magia profunda. Ya lo haremos más adelante. Si les interesa que haga un capítulo sobre los Almadeles y el Ars Almadel, simplemente escribanlo aquí abajo. Lo cierto es que la llave menor de Salomón o el Lemegetón sigue siendo un misterio. Ni siquiera sabemos qué significa esa palabra. Y dentro del texto se habla de cosas asombrosas, hechizos realmente extraños. Un libro perseguido. A mucha gente la incineraron, le hicieron daño porque tenían ese antiguo Grimorio. La llave menor de Salomón. Y la escucho aquí, solamente en Cruz Escribiente. Si les está gustando este podcast, denle like y compártalo. Y esperen un segundo porque ahora viene Tulio con una historia que es realmente sorprendente. La llave menor. La llave menor. La llave. La llave mayor. La llave menor. No sé si ustedes sabían, pero la iglesia católica tuvo durante mucho tiempo algo llamado el índice, el Index Librorum Prohibitorum, era una lista de libros que estaban prohibidos, que estaban completamente prohibidos para todos los católicos. La primera vez que se promulgó esta lista fue en el Concilio de Trento, por el Papa Pío IV, allá el 24 de marzo de 1564. Y a continuación les voy a contar la historia de uno de los libros más perseguidos por este índice, por los papas y por el Vaticano, solo aquí en Cruz Escribiente. Y es que en el índice no solamente están allí unos libros prohibidos por la iglesia porque son considerados heréticos, mágicos, pecaminosos, porque ahí también está, por ejemplo, Galileo Galilei, ahí también está un montón de libros, incluso el Lazarillo de Tormes, ¿quién iba a pensarlo? Pero ahí también se habla, por ejemplo, de un libro perdido, un libro del cual se tiene referencia, pero que nadie ha vuelto a ver, el libro de Noé, nada más y nada menos que el libro de Noé, sí, el profeta Noé, aquel que se fue en el arca, aquel que volvió a poblar el mundo. Se dice que Noé escribió él mismo un libro. Durante mucho tiempo ha habido referencias de ese texto, y ese texto sería importante porque en él se habla nada más y nada menos que del contacto de los seres humanos con los gigantes, y nada más y nada menos que con unos seres que vienen de las estrellas, que también es mencionado en el libro de Noé, este hecho, que son los visitantes. ¿Qué son los visitantes? Son una especie de criaturas que están allí en el cielo, que muchos dicen que son extraterrestres, que observan a la humanidad, que la vigilan, que están allí pendientes de nosotros. Bueno, se dice que el libro de Noé, que el libro de Noé contiene datos aún más precisos que los del libro de Noé. Y es precisamente en el libro de Noé, en varios capítulos, si ustedes son curiosos, especialmente del cuarto al doce, que dicen que hay fragmentos de la vida de Noé, partes, dicen, del libro de Noé. ¿Qué tendrá ese libro? ¿Qué tendrá ese libro? ¿Y por qué está perdido? ¿Se encontrará alguna vez? Porque se han encontrado varios de estos libros desaparecidos. ¿Qué será de este libro de Noé? ¿Y por qué será perseguido? ¿Y por qué se dice que el que lo encuentre en algún momento será considerado un hereje? ¿Y por qué se persiguió? ¿Y si existió? ¿Y si alguien lo escribió, por qué se destruyó? Es realmente impresionante. Una historia increíble esta, la del libro de Noé. Otro día, si quieren, hablamos de libros perdidos, mágicos y misteriosos. Del conocimiento que desapareció, como desapareció la Atlántida. Como se dice, también desapareció Lemuria, el Paititi y el mismísimo Dorado. ¡Gracias! 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 Una escena de una película llamada El Ente de Sidney Fury de 1982, que está basada nada más y nada menos que en una verdadera colección de encuentros que tuvo una mujer que se llamaba Carla Morán, con una especie de criatura que ella decía que era extraterrestre que la atacó, incluso la atacó supuestamente frente a investigadores de una universidad. Y ese libro, El Ente, supuestamente contiene también secretos de contactos entre lo que llamaríamos seres de otras dimensiones y seres humanos. contactos con seres de otras realidades. Un libro que es fundamental también para la ufología y para los temas paranormales. ¿Qué nos puede contar de El Ente, señor Túlio Fernández? Imagínense ustedes vivir una vida tranquila. En 1974, siendo madre, una madre viuda de cuatro hijos, cuando de pronto, de un momento a otro, empiezan a sentir que abusan de ustedes, empiezan a sentir que alguien las está abusando sexualmente. Cuando van a ver, no hay absolutamente nadie. Esto le pasó a una mujer en Culver City, en Estados Unidos. Una mujer llamada Carla Morán, que empezó a decir que alguien la estaba violando por las noches en su propio dormitorio. Ahorita más tarde hablábamos de fantasmas, de gente que decía haber tenido relaciones con fantasmas. Pues este caso no es lo mismo porque se trata de una entidad diferente. En la antigüedad se hablaban de los incubus y los sucubos, que eran demonios que estos demonios abusaban de las mujeres y los hombres por las noches. Pues bien, no se sabe qué fue lo que pasó con Carla. Se le conoció a esta entidad que le estaba atormentando precisamente con ese hombre. Con el ente hubo exámenes, hubo de todo. No se pudo explicar qué eran los expertos. Iban al dormitorio, veían que nadie, que no entraba ningún hombre. Pero siempre a la mañana siguiente presentaba magulladuras en las piernas, arañazos, mordidas, lesiones en la zona genital. Hubo muchas entrevistas, muchos estudios, pero nadie pudo descubrir qué había pasado, cuál era el secreto de este ente. Este caso fue presenciado por un escritor llamado Frank de Felita y en 1978 plasmó lo que vio en un libro que se llamó El Ente. Y en este libro cuenta la historia de esta mujer de Carla Mora. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Esta mujer se mudó, no una ni dos, sino cinco veces. Entonces, cada vez que se mudaba, también la seguía esta entidad que abusaba de ella. Pero cada vez menos, a la quinta vez dejó de abusar de esta mujer que murió en el año 2006, ya sin que la molestara esta entidad. Pero este caso siempre quedó en el misterio, en lo paranormal. Y vengo a compartírselo a ustedes. El caso de esta entidad que abusaba de una mujer, El Ente, que fue plasmado en el libro del mismo nombre de Frank de Felita. Bueno, Tulio, muchas gracias por estar aquí en Cruz Escribiente. Para mí es un placer que usted siempre esté. Gracias, Tulio. Se le quiere mucho. Gracias por estar con nosotros, con todo este público al cual llamamos cariñosamente Bebesaurios. A todos ustedes, muchas gracias. Tulio, ¿dónde pueden buscar sus libros? ¿Dónde pueden ubicarlo? Cuéntenos, por favor. Bueno, Esteban, muchas gracias por invitarme a estas historias paranormales de Cruz Escribiente. Siempre es un placer estar contigo en este podcast, estar con los oyentes, que sé que siempre les agrada mi presencia. Les agrada cuando estoy invitado y siempre es un placer estar acá compartiendo, hablando de estos libros. A mí me pueden encontrar en mis redes. Tengo un canal de YouTube que se llama Tertuliando. Tengo una cuenta de Instagram que se llama TulioFer2000, de Twitter llamada TulioFer69. Y tengo un libro, un libro que habla sobre vikingos. Si les gusta la aventura, los viajes, los combates, la mitología nórdica, pueden encontrar este libro. Que está basado en un caso de la vida real. De cómo los vikingos descubren América 500 años antes que Cristóbal Colón. Investigué dos años y medio al respecto y lo plasmé en este libro que se llama Eric el Rojo. Que pueden encontrar a la venta en librerías de toda Colombia. Y si vienen en el extranjero, lo pueden comprar por Buscalibre y les llega directamente a su casa. Que, por cierto, hay buenas noticias. El libro ya va por su segunda edición. Y a la gente le ha gustado bastante, lo cual me hace muy feliz. Entonces, pues, ya me contaron ustedes qué les parece el libro. Está a la venta en librerías de todo el país por Buscalibre. Y me alegra haber estado invitado y será un placer seguir estándolo. Entonces, un abrazo a ti y a todos los oyentes de este maravilloso podcast. Un abrazo a ti y a todos los oyentes de este maravilloso podcast. Bueno, hemos llegado otra vez al final de este podcast de Cruz Escribiente. Hemos llegado otra vez después de un viaje fabuloso por siete libros paranormales. Hasta este punto hemos hablado desde libros de ufología como El Ente. Ese libro que también pueden ver ustedes convertido en una película bastante aterradora. Comunión. Hasta esos antiguos libros de brujería. Y, por qué no, esos textos heréticos como El Libro de Noé. Sí, siempre me gusta hacer estos podcasts porque yo creo fervientemente que el misterio es cultura. Yo creo que el misterio es cultura, que uno aprende. Cultura universal. Cultura que viene de nuestros ancestros. Como las antiguas piedras ciclópeas grandes. Los monumentos históricos perdidos allá entre las arenas de Egipto que quiero visitar. Y siempre lo digo en este podcast. Siempre lo digo. Quiero ir a Egipto. Voy a ir a Egipto. Eso es lo que hay que hacer. Uno tiene que ponerse metas y conseguirlas. Y quiero ir con ustedes. Tal vez en seis meses. Tal vez en ocho. No sé. En mis redes sociales que son arroba cruza escribiente. Yo les presente. Les muestre cuánto vale nuestra excursión. Esa que vamos a hacer juntos. Vamos a conocer ese país. El país de los faraones. Los invito. Y también espero ir a muchos otros países con ustedes. También escribo libros. Espero que les gusten. El libro negro de la brujería en Colombia. Expedientes X Colombia. Estoy preparando un libro nuevo. Algo que les va a encantar. Que les va a gustar. Tengo otro que se llama Los monstruos en Colombia. Si existen. Y si a usted le gustan los casos paranormales. Tengo otro que se llama Vida después de la muerte. A todos ustedes que están allí. Les quiero dejar un mensaje muy especial en el día de hoy. Y este si es especial. Imagínense que el día de hoy se fue el agua. Se fue el agua en mi casa. No alcanzamos a bañarnos. No alcanzamos a hacer aseo con Tania. No alcanzamos a hacer nada. Ni siquiera habíamos hecho el desayuno. Y entonces pensé en decirles a ustedes. O en narrarles a ustedes una pequeña reflexión. Muchas veces nosotros creemos que tenemos todo. Que siempre que vamos a abrir. La llave del agua va a salir. Que siempre vamos a tener lo que creemos. Es algo natural. Es algo que nos debe llegar siempre. Porque existimos. Así es la vida. Pensamos que la vida es para siempre. Pensamos que la vida es casi eterna. Nunca pensamos en que nos vamos a enfermar. En algún momento nos vamos a enfermar. Yo me he enfermado estos días. Me sacaron dos muelas. Nunca pensamos en que vamos a tener, por ejemplo, una crisis económica. Nunca. Nunca pensamos en la muerte de un ser querido. En una enfermedad muy grave. ¿Saben por qué? Porque pensamos que todo el tiempo tenemos todo. Y eso. Eso no lo valoramos. Solo valoramos el agua cuando no la tenemos. Solo valoramos a los seres queridos cuando no los tenemos. A veces nos ponemos tristes porque, no sé, porque no pude ver un partido de fútbol. Nos ponemos tristes porque alguien no me contesta en WhatsApp. Nos ponemos tristes porque alguien me dejó en visto. Y tenemos siempre agua en la casa. Podemos abrir la llave y tomar. Hay un vaso con agua. Podemos preparar los alimentos. Y nos damos cuenta que lo vital es el agua. No que nos dejen en visto o no. Eso no es vital. Eso es parte de la vida. No que no me contesten. No. Eso no es vital. Lo vital, lo realmente importante, a veces lo pasamos por alto. Como cuando no tenemos agua y en unas horas, en unos días, estamos desesperados. Lo importante a veces lo tenemos allí. Lo podemos tocar y lo tenemos palpar. Y lo olvidamos. Nunca olviden lo importante. Nunca olviden lo afortunado que son. Nunca olviden que están vivos. Y si están vivos, pueden hacer lo que quieran. Y yo, de verdad, les quiero decir eso. Que yo les deseo lo mejor. Y que todo lo que ustedes pueden hacer, puedan hacer mejor. Por mejorar el mundo, lo hagan. Porque cuando ustedes mejoran el mundo, se mejoran a ustedes mismos. Ustedes pueden. Ustedes pueden. Ya mismo. Ya mismo. Si usted tiene un problema. Si usted sufre. Si usted está mal. No importa. Usted puede mejorar su vida. Y mejorar la de los demás. Yo aquí, yo aquí. Me siento a hablar y a contar lo que siento. Lo que vivo. Y yo sé que usted puede vivir y puede cumplir todos sus sueños. Porque yo, a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.